La educación es sinónimo de progreso, soporte de una gran nación. Nos guía hacia un mañana próspero. Invertir en educación es apostar al crecimiento sostenible y es la fórmula que asegura el desarrollo. El Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, fundado en el año 2000 por el Estado Dominicano, es una institución técnica de estudios superiores único en su clase, especializado en educación tecnológica e innovación. El ITLA, guiado por una vocación orientada en la transformación de la juventud dominicana, ha sido ganadora de diversos reconocimientos por el prestigio y calidad de sus servicios. Año tras año, trabajando sobre los pilares de la innovación, pasión, ética, responsabilidad, proactividad y transparencia, el ITLA sigue dirigido por la excelencia, valor vinculado intrínsecamente a su misión, formar profesionales en las ciencias de las tecnologías con altos valores éticos, a través de metodologías innovadoras, promoviendo el emprendimiento y contribuyendo al desarrollo nacional. Las cosechas del ITLA han sido y seguirán siendo un valioso recurso que genera un gran impacto positivo en las familias, como lo expresa su visión, ser referente de educación tecnológica, innovadora y autosostenible, que forma profesionales emprendedores a nivel nacional e internacional. Basado en un modelo constructivista, el ITLA logra una propuesta académica disruptiva y pragmática, que toma como núcleo las necesidades y demanda de los sectores de cada área de estudio, dando como resultado uno de los mayores índices de empleabilidad de la República Dominicana y una excelente valoración de sus egresados en el mercado laboral. Dicha propuesta de valor ha sido desarrollada estratégicamente junto a socios claves líderes en su sector. Estas alianzas permiten crear una conciencia global en los estudiantes y establecer un enfoque internacional del modelo educativo y pedagógico. Como instituto especializado en tecnología, contribuimos en la formación del talento humano a través de nuestras carreras de educación superior de dos años. ITLA hace uso intensivo de la tecnología aplicada a la educación en sus modernos laboratorios y talleres que refuerzan de manera práctica los conocimientos enseñados. Asimismo, y respondiendo a la demanda de capacitación corporativa y de educación continuada, el ITLA ofrece un diverso y amplio portafolio académico de corta y mediana duración en modalidades presenciales, semipresenciales y en línea. Cuatro edificios y la extensión regional norte en la ciudad de Santiago de los Caballeros componen el corazón del ITLA, donde cada día estudiantes y docentes dan vida a este hogar de tecnología e innovación, orientado y apoyado por todo un equipo administrativo que colabora por la sostenibilidad de la academia y su infraestructura. Como parte de sus iniciativas de responsabilidad social, desde el año 2004 se han impulsado diversos proyectos de vinculación social e inclusión digital que han permitido dar entrenamiento tecnológico y en idiomas a miles de personas del municipio de Boca Chica.